Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido a esta quinta parte del tutorial de la muñeira de chantada para aprender a tocar esta muñeira gallega a un nivel ya medio alto, con una propuesta de ornamentación ya que incluimos bastantes cosas, ¿no? Es importante que veas el primer vídeo de este tutorial, si no lo has visto, porque ahí es donde explicamos todas las técnicas que vamos a desarrollar, la forma en la que las vamos a desarrollar, y bueno, el método que vamos a seguir, que es el que utilizamos en la Escuela Internacional de Gaita, ¿vale? Si quieres la partitura, si quieres más información, si quieres que te explique cómo funcionan las aplicaciones para subir y bajar la velocidad de los vídeos, me escribes al WhatsApp, ¿vale? Con total confianza, o al Telegram. Y nada más de momento, espero que disfrutes de este tutorial en el que ya tocamos la muñeira de forma seguida, las tres partes, ¿vale? A una velocidad un poco mayor, aunque siempre hay que seguir aumentando de forma progresiva, ¿vale? En fin, espero que disfrutes, nos vemos. Un gran abrazo. 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 Un gran abrazo.